¡Ay, ay, 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 ay! Eso es lo que están viendo No sé si ya lo puse, pero eso es lo que están viendo Una de las letras totalmente desconocidas para mí, me duele el ojo Dos Ojos Ahora me dice que soy yo ¿Qué más perfecto puede ser este juego? Ok, no tengo ni un arma, tengo un zorrito zorrita atrapado El juego está entre oscuros Si no ve nada, de todo modo yo resumo el brillo Pero, ¿ahí hay un personaje? Hola, ¿cómo estás? Niponía nipón No sé qué más está diciendo No sé de qué verga está diciendo Esperen, se voy a cortar antes de la cámara Ah, perdón si corté la cámara, de repente es que Ya llevo tiempo grabando No quiero que de repente se me desconecte en el peor momento Como siempre Y se me fue el audio por el siguiente Ok, así de la nada la maté Ok, otro pero no llego ahí Sí, pero no tiene nada que ver Al parecer me está diciendo los nombres y lo que hace el personaje O qué hábito hace o toda la cosa, no sé Como que me está diciendo una descripción para de repente matarla En serio, este juego ya no me tiene nada de confianza Sí, aparece esos nombres y descripciones Compadeciendo Compadeciendo ¿A quién estamos matando? ¿Y qué hacían? En serio Ok, por acá hay Absolutamente nada Solo vemos el gato bros por ahí atrapado Otro personaje Otro personaje Chales, güey Uh, 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 uh Uh, uh, uh Estamos asesinando Estamos asesinando Wey En serio Estamos asesinando personas de este juego Letaluru Selva Del Valle Hay algo, güey Ok Parece que había caído al más allá Esto de saber la información de los personajes Es como que qué pedo, güey Ok, no debo de pichar otro botón más porque no sé qué cosa sea Y además estoy usando los típicos botones de Key Story Además que también el fondo, ahorita cuando me doy cuenta, no da nada de confianza Ok, qué bueno que esta llama no está atacando Ok, una pinche enojada que es, yo creo que un toro No sé qué mal Ok, güey Ok, estoy asesinando a tanta gente, güey Creo que mis sueños es volverme no solo un demonio sino hasta el diablo Y no sé qué había ahí porque me caí Ok, no me vienes así Ay, güey, en serio Güey, ya no hagas eso Tú ya te vas a morir Creo que todos aquí vamos a morir Hace rato no tenía los ojos abiertos Bueno, hace rato tenía los ojos abiertos, mejor dicho Ok, teleportación Órale, güey Ay, güey, en serio Esto cosa yo no me creen Nada de confianza Teleportarse Teleportarse O sea que aquí no hay ni una sola manera de morir No sé, pero ahorita en mi mente está ocurriéndome algo lo del meme del hombre araña No sé por qué se me ocurrió el meme del hombre araña Pero, bueno Vamos a ver qué demonios pasa aquí Ok, nuestro personaje se llamaba Mono Sapiens Ok, debo dejar de ser las bromas Obviamente somos un humano Ahí está nuestra arma, güey Ok, igual que quieren que haga, güey O sea, que quieren que haga Ok, un boss Perfecto, güey Un puto boss, güey Y solo tengo cuatro de vida ¿En serio quieren que pase esa mamada? ¿En serio quieren que pase esa mamada? Ok, me dieron más vida Ok, perfecto ¿Pero en serio quieren que pase esa mamada? Déjenme acomodarme esto Porque acabo de ponerme tryhard Aquí hay una mamada ¡Carga! Mucho, 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 mucho más tarde Sí, eso fue el otro lado ¡Uy! Ese puta parque de Sans, ¡como lo odio! En serio, ¿como odio ese puta ataque de Sans? ¡Suscríbete al canal! 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 Al parecer Si tengo que destruir esa cosa Pero menos mate al señor Sonrisas Porque me vale chingada que era Matalo o no Vale wey Pues no tenía otra cosa que hacer Solo me quedo Ok Ya se calmaron Ya no responde wey Literal Se me cerro asi Literalmente se me cerro Voy a abrirlo por ultima vez A ver que pedo Bueno ustedes Ya no lo pondré porque Olvídalo si lo pondré Bueno no vale la pena Creo que ya no se los puse Literalmente Creo que si tiene que destruir Al señor sonrisas Porque supuestamente Si no mataba al señor sonrisas Me pareció otra cosa Así que como que hice algo bien En serio llevo Mucho tiempo grabando Demasiado tiempo grabando Un simple juego que yo creo que lo voy a dividir en tres partes Lo mas seguro que lo voy a dividir en tres partes Porque llevamos un chingo que llevamos un chingo que llevamos un chingo de tiempo grabando Madre Me pase la version excel La version normal La version no se que madres Y ahora la version sataniquisima Con el jefe final Que Con la version de Megaflow Y te lo hubiera aceptado Pero porque usas ataques de Sans De Sans Sabes Que me va a castrar Más tarde Porque si tengo que derrotarlo Por segunda vez Porque solo lo derroté una vez Y dije que nunca vuelva a hacer una ruta genocida Solo por él No hago la puta ruta genocida Me costó derrotarlo Lo derroté No se que intento Todo me falta Por al menos quiero jugar uno o dos posiblemente más De juegos embrujados Y Termino esta manada Solo que Encuentre otro juego Más o menos bueno Creo que ya no más con dos No más con dos Así que Ojalá que les haya gustado Este juego Excel En serio Los recomiendo la historia Creo que No sé si en la historia Está traducir ciertas partes En japonés Y otras Verás de traducirlas A ver si los encuentro Pero No vuelvo a tocar este juego Por mucho tiempo La verdad Ya no sé qué decir Ese pinche Jefe final En serio Me traumó Me traumó Por lo difícil Que fue Por lo difícil En serio Que fue Nos vemos Para la próxima Chao Y yo me voy Me largo de aquí Me voy a algunas putas vacaciones En serio Gracias por ver el video.